La venganza será terrible Me gustaría saber en qué están pensando Qué planes tienen para el programa de esta noche Qué sienten ustedes cuando el desánimo los acomete Y por el contrario, cómo se sienten cuando son felices Gracias Bueno, veo que cambia, vamos a decir a la audiencia Que a Dolina le han puesto un micrófono nuevo Espectacular, lo estoy probando De última generación Se hace el locutor Porque veo que a veces le escriben que le ponen locutor a usted Sí, claro En los guiones de radio se pone locutor Sí, en el guión está bien, porque es un narrador Pero digo, cuando le ponen como profesión Hablamos con Dolina, locutor Entonces cuando uno conoce a una persona Y se entera de que uno es locutor Le pide que por favor ejercite en un momento su profesión Para animar una fiesta, ponele Entonces, a ver, dice usted que es locutor Dígase unos avisos Entonces Sí Carlos Espejo, el padrino de los novios Novios, no posterguen su compromiso Qué lindo Muy lindo ¿Usted sabe alguno? ¿Yo? Sí De los viejos avisos Alfajor Jorgito No, pero uno de los viejos No Es viejo Sí, es viejo Pero Una pila de vida Ever Ready A mí me gustaba uno que decía Separó la platea Luce un conjunto diporto ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hay pelea? No señor Vino Milea Sí, se llamó un vino Que había salido Que un poco forzado ¿No? Qué poco forzado Una pelea ¿Sabe quién vino? Vino Pángaro Muy bien Qué lindo Hay muchos anuncios Hay sobre todo dos cosas importantes para decir Una de nuestra información interna del programa para el público presente Sí señor Claro Porque es muy distinto, al menos para nosotros, hacer el programa con público y con presencia física que hacerlo aquí solos en el estudio Claro, claro Entonces, atención la gente de Buenos Aires y de Luján Muy bien Esos son los focos de esta semana Claro, porque tenemos los jueves del Regina, del Teatro Regina, este mismo jueves Ocho y media de la noche en el Teatro Regina Las entradas en lavenganzaseraterrible.com Y el sábado, no el viernes Cuidado Dirá una señora, si los sábados no hay programa Bueno, pero igual lo grabamos y después lo pasamos en otro momento Claro Pero la gente puede ir a vernos el sábado a Luján Sí señor Atención Luján Qué lindo volver a Luján, cómo me gusta ese lugar Atención General Rodríguez Sí, toda la zona Puedo decir Jauregui Atención Villa Flandria Carlos King Atención la gente de Mercedes Está a minutos en la ruta Claro que sí Mercedes Bueno Atención la reja Atención Francisco Álvarez Bueno, muy bien Estaremos en el centro mismo de Luján En el Teatro Trinidad Guevara Ahí a dos cuadras de la basílica Buen plan para el sábado Sí, sí, sí ¿A dónde invita la novia? ¿Usted vive en Luján o en Jauregui? Sí ¿A dónde invita su novia? Che, ¿por qué no vamos a ver la venganza? Si era terrible Al Trinidad Guevara Madre mía ¿Qué es eso? Le dice ella Bueno El programa que escucho todas las noches Mi amor Y lo deja Y hoy también Lo tenés que ir a escuchar Le va a decir Pero bueno Todas las entradas Y la información de las presentaciones Está en lavenganzaseraterrible.com También allí encontrarán Nuestra presentación en Pilar Que va a ser el día 26 Sí También muy pronto Me atrevo a decir Que también esta semana Es muy intensa Porque el domingo Bueno El domingo 14 Estaremos con La conversación infinita Un diálogo con Darío Steins-Reichberg Muy bien La consigna es Un encuentro para todos Y para nadie Esto será en el Teatro Coliseo A las 20.30 horas Las entradas están en venta Ahí en lavenganzaseraterrible.com Ingresa y tiene el link Así es También la pueden sacar por Tiquetec Tienen las entradas Quedan pocas entradas Pero si no llega a conseguir Estaremos de nuevo El domingo 28 Dos semanas después Muy bien Con el mismo Encuentro O sea Con la misma conversación Infinita Vamos a aclarar Que ustedes Rehicieron Todo el espectáculo Prácticamente Para los que vieron La primera edición De este encuentro En el Teatro Broadway Queremos decirles Que los textos Y los temas Son otros Bien Completamente distintos Qué rápido Que se aburrieron Mire que yo fui Yo fui al otro Al Broadway ¿El Broadway era? Sí Sí, sí Claro Y así que voy a ir a fiscalizar Si no es el mismo Claro Que no se puede repetir nada Mire que grito Grito algo Desde la placer Eso ya lo dijo La otra vez Sí Eso es repetido Es repetido eso Bueno Alguna cosa puede ser Alguna cosita Sí Como por ejemplo ¿Cómo están ustedes? Muy contentos De estar aquí En este teatro El humano no tiene Muchas cosas Para decir Diferentes Entonces ¿Quién? El ser humano El ser humano No ¿Cuántas dice Cosas en la vida? Las cosas principales Troncales de la vida Son pocas Troncales es una palabra Extraordinaria Muy poca A veces usada En estos Cuarenta años Y en programas De filosofía Mire que buen título La cosa troncal Sí Las familias troncales Bueno Amigos ¿Qué les parece Si pasamos directamente A la parte troncal A la parte troncal De este programa Con todo gusto O sea Los temas De hondo contenido humano ¿Cómo comprar un inodoro? Bien Ese es un tema Yo puedo hablar Porque hace poco Tuve que comprar uno Y como La primera pregunta Que voy a hacer ¿No sintió usted Ese mismo embarazo Que uno siente Cuando compra Por ejemplo Productos íntimos En una farmacia? Sí Efectivamente Sí Sobre todo porque Me desconcertó La pregunta del vendedor La primera pregunta Sí ¿Qué quiere? No, no ¿Qué le dijo? ¿Es usted el que lo va a usar? No No, no Bueno Podría haber sido Me dijo Porque Quiero aclarar Yo ya tenía un bidet Bien No es lo mismo No es lo mismo Se lo digo como vendedor No se confunda Porque se va a llevar Una sorpresa Por favor Pero no sabía Si Darle uso A ese bidet Que tenía Ocioso Vamos a decir El bidet El bidet Está casi siempre Ocioso O comprar todo El Todo El juego Combinado El juego nuevo Claro Al juego le hacemos Un descuento Bueno Y aparte Lo que tenemos aquí Son colores Entonces imagina El bidet Rimando Con el mismo color Sí El inodoro La persona que va al baño En su casa Ni hablar Si la bañera También presenta La misma tonalidad Bueno Por supuesto Pero ahora casi todo es blanco No se usa el baño de colombios Que no hay Sí Pero Un detalle Por ejemplo El lila Un lila Un inodoro Un inodoro Lila Pero No será mucho Ah No es lo mismo No Eso está claro No sé si claro Verdecito turquesa También Bueno Tenemos acá Mira aquí está la lista De colores Pero tantos colores Para ahí Mira aquí está Pero no es demasiado Blanco Negro Negro Pero negro Marrón No señor Por favor Eso Por favor Dorado Dorado Sí El dorado ¿Sabe qué pasa? Yo le voy a dar un consejo No sé No sé si está bien Porque usted está muy entusiasmado La primera semana ¿Y sí? Con el inodoro dorado Parece de un rey Y después se empieza a cansar Y sí ¿Qué le parece? Es demasiado Muchas personas que compraron el dorado Vienen después y dicen No No puedo cambiar O No le pueden dar una mano Arriba un poco más opaca Y bueno No A mí lo que me da temor Es que con el uso Porque para eso está Claro Claro Los bienes para los usos Bueno Por eso Todos sabemos que Bueno La materia sufre un desgaste Esto es así Es propio de la materia Según Pero si está dorado Porque está bañado en oro Pero no va a estar bañado en oro Pero Este le aclaro No es bañado No Por eso Eso me imaginé Pero sabe mi temor Que me deje Tengo miedo Que me deje una aureola dorada Cada vez que lo uso A usted mismo Claro En el cuerpo Claro Sí, sí Puede ser Y yo Después te va a algún lugar Claro A la playa Por ejemplo Bueno Y tiene una marca dorada Que Y uno tiene que explicar todo Que tiene que explicar Y dice ¿Qué te pasó? Sí Desde el principio Entonces es un poco tedioso Sí Pero a mí este vendedor Cuando le dije Le conté lo del bidet Yo le dije Le digo Mirá ¿Sabes qué pasa? Es que yo ya tengo un bidet Entonces No sé si comprar Bueno Entonces compre del mismo modelo Que el bidet Bueno ¿Pero qué me dijo? ¿Y cómo se llama el bidet? Me dice Claro Porque es importante Que sea la misma marca Sí Claro Si usted tiene un paisano De cada pago No, claro Que era feo Por ejemplo Usted tiene un bidet ferrum Sí Y un inodoro pescadas Sí Bueno Y el que entra Dice ¿Y esta qué? Sí ¿Cuál es cuál? Sí Claro Además le digo Que los accesorios de baño Tienen nombres de ciudades italianas No, por eso le digo Modena Por ejemplo Turín Sí Bologna Pero eso me preguntaba él Porque son Uno con saber la marca No sabe nada Claro Entonces Yo no sabía Que Cual era el nombre De mi bidet Así que resolví Todo nuevo Señor Todo nuevo Bueno Me compré No me acuerdo De qué ciudad era Igual Yo creo que tiene que ser Pisa No Me parece que Pisa o Nisa Dijo usted No, no Pisa Pisa Yo creo que igual Cagliari Bueno, sí Uno tiene que sentarse Y probar Positano Bueno Pero Venecia ¿Qué positano? El inodoro Bueno Pero hay uno Porque se innovó mucho En inodoro Uno dice Ay ¿Qué puede cambiar Del inodoro? Yo hablé con un señor Vio que en la avenida Alverde en Buenos Aires Es la calle Es la calle La calle de los inodoros Como un shopping center De inodoro Y consulté a un señor Entrado en años Bien Con la experiencia No, no Un señor experto en la venta Se ve que Trabaja en el rubro Hace mucho La tiene El tipo Te mira Y ya sabe Que inodoro Te va a vender Iba a decir La tiene clara Pero no me pareció ¿Sabes cómo dicen ahora? El know-how Cartera el know-how El know-how Sí Y entonces El tipo me dijo No, los inodoros Cambiaron una barbaridad No es lo mismo Nuestros abuelos No vivían como nosotros Bueno Y me dijo Los inodoros nuevos No se tapan Mirá vos No sé No se tapan Bueno, pero Porque tienen Si se tapa No es un gran problema Sí La sopapa Para eso está la sopapa Acá siempre damos Una sopapa Como un obsequio Al que compró El inodor Ahora también Esta sopapa Sí, pero No, pero le agradezco ¿Sabe que la sopapa No deja de ser incómoda? Es un poquito incómoda Sí Me da vergüenza Hasta agarrarla Sí, sobre todo También si le pasa A algún visitante Que está en su casa Claro Y está la sopapa Y el tipo La agarra Y por ahí No sabe que hacer Porque es una caja De sorpresas No, no Es que esa es la caja De sorpresas El inodoro Es aquel Claro, claro No, el tipo me dijo El sifón Que es como El carozo Del inodoro Sí, sí Para Justamente Sí Es lo que se ha Perfeccionado Porque hay ingenieros Que están Perdón El sifón Yo cuando Me imaginé Que usted Iba al baño Con un sifón No Pero No, el sifón Es el recorrido Toda esa vuelta Que tiene Para que tenga fuerza Tiene que tener Un buen tiraje Un buen tiraje Y entonces me dijo Que hay ingenieros Están todo el día Pensando en inodoro Y en cómo hacer Más potente El sifón Entonces Están En Australia Por ejemplo Las fábricas tienen Hay un equipo creativo De ingenieros Que están Innovando Están Lo que se llama Tecnología de punta Bueno, claro Me dijeron Que la potencia Que tienen Los inodoros Australianos Es la mejor de todas Hay que hacerse a un lado Cuando uno tira la cadena Parece una turbina Porque te agarra una mano Y te la llevo Bueno Pero usted ¿Qué hace con la mano ahí? Bueno, por eso Sí Y es raro Vio que hay ahora Unos inodoros Los más caros Que son Como estantes El inodoro estante Que va Amurado a la pared A mí me da una impresión Pues no tiene pie No tiene No, pero a mí me da miedo Yo soy una persona Muy Robusta Sí, claro Imagínese Voy a una casa Que tienen un Inodorito Sí, parece Una pareja de recién casados Sí Que nos pesan 60 kilos Entre los dos Claro Me siento yo Y se cae la pared Claro, ¿por qué? A mí también me da cierto temor Hace mucha fuerza Claro Hace palanca eso Y usted se siente Y ve que se empieza A rajar la pared A mí el señor este Me juró y me perjuró Que eso no se No se desamoraba Pero no sé Y hay otros Muchos más sofisticados Que tienen con forma Por ejemplo De De Ostra Ajá Que De algún modo Lo recibe Eso ya es muy sofisticado No Eso a mí me parece Un poco relamido Sí, bueno Es así Si me permite el uso De esta palabra Sí, sí No hemos visto el informe A ver, a ver A ver El primer consejo Es que hay que entender El inodoro y su mecánica Muy bien Tendría que enseñarlo A la escuela De algún modo lo enseñan Claro No con inodoro La clase de física Sí Bueno Y acá explican A diferencia de lo que creen Muchas personas El tanque no es la parte Más importante De la tecnología De un inodoro En realidad Se podía separar El tanque Del inodoro Y verter Dos galones de agua En un balde a mano Que acá entre nosotros Sí Es lo que estoy haciendo yo Bueno Sí, bueno Ya le dije Le dije Llama el plomero Llama el plomero Claro Le digo que sí En muchos casos Mejore la potencia Del balde Que el Sí, sí Un inodoro Funciona también Por gravedad Exacto Por eso apuntan Para abajo Los inodoro Imagínense Bueno, va, vale Sí Es rara la gravedad Del que está murado A la pared Sí ¿No? Pero se ve que el sifón Está lo suficientemente Bien diseñado Si tienes una familia pequeña O el baño Tiene poco uso Piensa en adquirir Un inodoro estándar Que funciona por gravedad Bien O sea, un agujero Sí En verdad El trabajo La hace la gravedad La gravedad Hace casi todo Por ejemplo La digestión Sí La digestión Es por la gravedad Si uno viviera Cabeza abajo Tiene razón No digeriría Claro Sin ley de gravedad Estaría todo el tiempo Por eso recomiendan Repitiendo los chichitos Todos los médicos Después de cenar Quedarse sentado Por lo menos Una o dos horas ¿Para qué? Pero no recomiendan Yo trabajo Si no me tengo que ganar La vida Está bien Pero Hay mucha gente Que cena Y después se va Inmediatamente a acostar A la noche Y queda Posición Horizontal Ah Y ahí no digiere nada No digiere nada No, claro Yo llego tarde A la noche Sí, bueno Muerto de hambre Pero quédese Me como seis canerones Y me voy a dormir Pero quédese Un rato mirando Así anda su Aparato de ejercicio Claro Bueno, señor ¿Qué quiere que haga? Es así Somos Lo que comemos Sí 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 Etcétera Sí Considera la posibilidad De adquirir Un inodoro asistido Asistido ¿Cómo es? Que hay un tipo No sé cómo será el asistido Debe ser como La dirección asistida Claro Que hay una fuerza Hidráulica Que ayuda a todo Sí, ayuda Ayuda a todo Sí Como cuando uno Está en el avión Que aprieta Como una cabina Y además El inodoro Tiene que ser fácil De hacer funcionar Porque si usted Tiene que apretar Muchas veces Unos botones Que necesita Tener un dedo De hierro Ah, no Para hacer los andales Es cuidado Después tirar la cadena Ya no se usa No se usa Pero a mí Se me antoja Más segura La cadena Que el botón Pero porque se le antoja Pero no es así Y porque viene Con toda la fuerza De allá arriba Claro, puedes hacer fuerza Y tirar Incluso llegado al caso Colgarte de la cadena Bueno, sí En un caso extremo En cambio el botón El botón Aprieta y no No se mueve Sí, sí A mí todo eso Que cuelga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Desde el punto de vista Social y psicológico Cuando uno En casa ajena Aprieta el botón Del inodoro Y descubre con pavor Que no anda Que no funciona Y uno Bueno Tiene que salir del baño Incluso Hay gente que está esperando Que uno termine De usar el baño Para entrar Sí ¿Y qué hace uno? Es una situación espantosa Es espantosa Hay gente que Se ha tirado por la ventana Del baño No sé si tanto Es verdad que es muy incómodo Pero por ahí Si uno tiene confianza Con el dueño de casa Llevarle a un costado Explicarle la problemática ¿Un costado de dónde? Claro ¿Qué costado lo lleva? ¿Qué costado? No, adentro del salón Eso sí tiene confianza Peor es si usted Pero primero Usted tiene que abandonar El inodoro Sí, es verdad Pero que nadie entre Y claro Hasta que no se solucione Pero mismo si usted Va al baño Y está tapado Y usted no lo tapó Claro Eso a veces pasa Y tiene que decir Y cómo tiene que decir Yo no he sido Sí, pero Si usted no tiene confianza Porque a veces La personalidad Está semi tapado Bueno, claro El agua drena De alguna manera No con la velocidad Sí Lo veo hacer equilibrio No Sí, es difícil Dice Si vives en un edificio nuevo O una casa con tuberías nuevas Y en buen estado Bien Anda todo perfecto ahí Todo será perfecto Considera la posibilidad De utilizar un inodoro Que son los que vendemos nosotros ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Con sistema aspiracional ¿Apiracional? Me da un poco de impresión ¿Cuáles son sus aspiraciones? No, bueno Ya va a ver Bueno Dice Este tipo de inodoro Es una novedad Utiliza una aspiradora Que succiona el agua En la taza Con más fuerza Claro A través de los orificios Del borde De la parte superior Perdón Perdón Bueno Esto es más Perdón O sea Está tirando para arriba Cuidado porque por ahí no sale usted de ahí Claro Claro Le hace un efecto ventosa También Bueno Este es este el modelo Mire Sí pero Es hermoso Aparte parece Me da la sensación De acero inoxidable ¿No? Parece Te da Es impresión Vos lo ves Y te da gana De comprar De usarlo Sí ahora A mí me da cierto temor No sé a vos Amor Sí Parece una maquinaria Esto es más complicado Que un inodoro común Me imagino Tenemos un modelo de lujo Que viene Con posabrazo Bueno Como una especie De sillón Sí Para no ser Abducido Claro Directamente Para sostenerse mejor ¿No? Después de las personas grandes Sí Hay unos modelos japoneses Que no lo trabajamos nosotros Que viene con levantadero para viejos Ah bueno Está bien eso Tiene unas abrazaderas arriba Y vos te agarrás Y la abrazadera automáticamente te levanta Bueno la verdad que está bien Eso sí Porque además Usted sabe que Veo que tiene un poco No sé si se llama la boca Sí Sí la boca En la boca está Sí En la calle Branson La boca La boca La boca sin un poco No río Tiene la abertura demasiado grande La boca de entrada Yo entro dos o tres veces ahí Para hacer Ah sí Bueno claro Pero tenemos también Un modelo small Bueno O con algún tipo de adaptador O tiene Tiene lo que se llama Un embudo Invertido No no Un embudo no Un embudo no Pero cómo poner un embudo Un embudo invertido La tabla Puede ser Claro Viene con un adaptador Claro La tabla puede ser machista Entonces está adaptado A distintas anatomías ¿No? Bueno sí Porque veo que este modelo Es muy grande Es grande ¿Lo quiere probar? Sí Es grande Sí Con los grandes calores Que hace Y bueno Dijo el italiano Mire yo lo pruebo Pero no tengo Parece que estuviera sentado En un tanque australiano Claro No me puedo agarrar ¿De dónde me agarro? Sí Hay gente que se va para adentro Bueno por eso Queda en una situación Incómoda Porque Prácticamente Usted se dobla en dos Claro Sí Toca fondo Sí En una parte de usted mismo Y después quedan Los pies y la manito Claro Se metió adentro del agujero Claro Demasiado profundo Sí Claro Claro Pero bueno El glamour que tiene este inodoro Pero uno Puede tener glamour un inodoro Sí Sí Puede Este es francés Pero sea lo que sea No deja de ser un inodoro Sí Un inodoro Usted por ejemplo Va al centro Pompidou Sí Y están en los baños Hay estos inodoros de diseño Sí Y afuera están expuestos Los inodoros En el Pompidou Se ven desde afuera Como obra de arte Sí Bueno ¿Cómo se llamaba el tipo ese De los inodoros? Sí Eso es lo que me quería acordar Duchamp Duchamp Sí señor Sí señor Bueno Contaminación del aire Por emisiones del inodoro No Sí Soy el vecino de al lado Bueno Dice Los inodoros de tecnología de punta Sí No se lo aconsejo Está cayendo tecnología de punta Sí Estar equipados con sistema de ventilación avanzado Para controlar los aromas Bueno Y mejorar la calidad del aire en el baño Sin embargo estudios recientes Sí Ayer los hicimos Sugieren que estas emisiones Sí Estamos haciendo aquí en Radio No señor Pueden contener microorganismos nocivos Como bacterias y hongos Que se dispersan por el baño Y pueden ser inhalados por los usuarios Sí señor Pero Porque de alguna manera Escúcheme Y esto hay que decirlo Creo que hay que decirlo Sí pero El olor Vamos a hablar así Sí Bueno El olor Pero nunca creí que ¿Qué es el olor? Pero hay hasta hongos acá flotando El olor son partículas Son partículas mínimas Cuando usted siente olor a algo Sí Es que hay algo de ese algo O sea La cosa está ingresando a usted Claro Usted ve Huele algo fétido El olor de la cosa Sí Ya es la cosa Es la cosa Bueno Y usted se la está inhalando Por favor El olor fétido Pútrido Se me revuelve el estómago Y hediondo de un baño Claro Es que usted Se está inhalando la cosa Todas pequeñitas cositas de esas Ya las tiene pegadas Así chiquitas Por favor Es un Bueno Estrés mental Por opciones de lavado Excesivas Claro Eso ¿Para qué es? Algunos inodoros Bueno Tienen opciones lujosas Pero la sobre estimulación De estas opciones de lavado Podrían causar estrés mental En los usuarios No bueno Yo me acuerdo Que había un Accesorio Que se colocaba En el inodoro Que era fantástico Que era como un jabón Una pastilla Una pastilla Sí ¿Era una pastilla? No Con olor a menta De repente Pero era horrible Bueno Que se ponía colgadito Yo en un tiempo tenía Porque me parecía Que era muy chic Sí No sé si a alguno Le fue chic eso Bueno Y quedaba además La aureola chorreada Color azul Un color verdecito Sí Verdecito Azul Incluso tenía Y un olor a combi De Montegrande Retiro Bueno Y tenía el agua De ese color también Un poco azulada Bueno Pero acá dice Que el exceso de presión De un inodoro Produce estrés mental Me dijo el doctor Rolón Sí Que el 40% De sus pacientes Tiene dificultades De estrés De estrés Claro A veces de depresión Sí señor A veces de neurosis depresiva Que es lo mismo Sí Por culpa del inodoro No Y él a veces está 10 años ¿10 años? Hasta que hablan del inodoro Y él tiene como una epifanía Ah Él cada tanto le agarra la epifanía Sí Pero ¿Por qué no empezó preguntándole Si tiene esa experiencia? Eso es lo que le dije yo Claro No Porque ¿Quién va a pensar? Me dijo Rolón Que es por el inodoro Bueno Nosotros dice Rolón Más que nada pensamos En una madre sobreprotectora En un padre abandónico En una niña es difícil En un trauma En burlas de los compañeros del colegio Sí Y recién después viene el inodoro Bueno 10 años se tomó Para ver que era el inodoro El problema Así es Rolón No No sé si es Rolón así Acá el informe lo que dice Es que la demasiada fuerza Del inodoro Es la que trae el estrés Sí, sí Pero también ahora hay unos inodoros Que tienen dos botones Dos botones El mío tiene dos botones Uno de muy poca fuerza Que sale un inodoro Y el otro viene con toda la potencia Según Digamos el uso que uno haya hecho Del aparato Dicen que es sustentable Para no gastar agua en vano Claro Porque se está acabando El agua potable del mundo Sí, claro Claro que sí Y también es un desperdicio Es un bien finito Usar agua Bueno, señor Lo felicito Pero es un bien finito Está bien Pero creo que es un desperdicio Utilizar agua potable Para esos menesteres ¿No? ¿Y qué quiere? ¿Qué haga? No, digo Hay ciudades Sí, es verdad Que usan otra red Para Por ejemplo No potables El agua del lavarropas En vez de ir Que vaya a un sistema Del inodoro Al inodoro El agua de los fideos Bueno En algunas ciudades De los Estados Unidos Sí Tengo entendido No sé si la información Es inexacta Estoy pensando Nebrasca No, pero No soy Nebrasca Porque Nebrasca Es la zona De los inodoro No Que usan Agua Sí Potable Para la red Donde uno toma el agua Y otra Para regar las plantas Que no es potable Bueno Entonces Y tienen las dos redes En la misma casa Claro Pero no sé En qué ciudad De Estados Unidos Y si esto es cierto En casi todas partes Es así No, no lo sé Menos en Buenos Aires No, no es así Bueno Extraordinario este informe Sí, muy completo La verdad Muy completo ¿Cada cuánto Un humano compra un inodoro? Una vez en la vida Es para toda la vida O nunca Porque por ahí uno va A una casa que ya lo tiene Claro Claro Hay gente que nunca pasa Por la experiencia No, claro Salvo que se te rompa Que es muy difícil Que es muy difícil Para romper un inodoro Sí Hay que tener una conducta Sí Muy irregular No, pero a veces Se 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 Aja Sí Aja Se Se percute Se queda percuito Claro, a veces queda feo el inodoro Sí, claro Porque, ¿sabes qué? Y entonces uno lo cambia Por el que dirán Y sí Muchas veces se le junta sarro Claro Sí Claro Y la gente ve No queda bien O queda un hilo como marrón de óxido Sí, claro Que es permanente Como una ureola Sí, como Sí Eso a veces ocurre si, por ejemplo, tiene en el depósito Un tornillo oxidado Un clavo de óxido Y baja Y baja El óxido es fatal Para el aspecto Sí, es horrible Ahora, yo le quería hacer una pregunta más bien anatómica De todo esto Mire que estamos al aire ¿No es necesario sentarse, aunque quede mal en el local, sentarse y ver la altura del inodoro? Se dice probarlo Probarlo Porque algunos son muy altos ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Sí, podemos probarlo Ahora, lo que le digo es que vestido no se tiene la dimensión exacta Bueno, pero Usted con esos pantalones que tiene que son como bachas de campo Sí, sí, son pantalones de bambula Después va a notar que cuando se las quita Sí El verdadero uso del inodoro Resulta que va a notar que ya no es tan exacto como cuando usted lo probó acá Y lo va a querer cambiar Y lamentablemente un inodoro no tiene cambio ¿Quién va a comprar un inodoro usado? Pero escúcheme ¿Está sugiriendo que se desnude aquí en el salón? No, pero hay algo que es más allá del pantalón Estoy en puntas de pie Los talones no me tocan el piso Ah, usted dice la altura Ah, bueno, ese es muy alto Bueno, tenemos también Pero hay unos muy bajos Sí, que son demasiado bajos Usted tiene las rodillas muy altas Pero es preferible Es preferible No, pero para la gente Hay gente que se toma de sus propias rodillas Sí, bueno Es un énfasis ya Claro Pero, no, las personas mayores Bueno, se pueden levantar de uno que es muy bajo Tiene que ser más alto Por eso aquellas Agarraderas Vanillares Que tiran hacia arriba Bueno, está bien Bueno, lamentablemente tenemos que terminar Porque tengo que cerrar Bueno, ¿ya cierra? Sí, cerramos temprano Porque Acá en esta zona es un poco peligrosa ¿Qué quiere van a robar? Un inodoro Ajá, es que Bueno Bueno Bueno, en tal caso entonces venimos En otro momento a elegir el modelo Bueno, muy bien ¿Qué le parece si pasamos A la lectura de los mensajes de nuestros oyentes? Bueno Bueno, veamos mensajes que han llegado Al WhatsApp de La Venganza Que es 11-658-555-8-0 Cuyo link directo Encontrarán en LaVenganzaSeraterrible.com Buenas noches Vengadores Soy Darío Un joven borrego Model 83 De la petrolera Ciudad Neuquina De Cutralcó Muy bien Así que por mi trabajo viajo mucho Son mis compañeros todos los días Los escucho por podcast Y como ahora en vivo Y me ayudan a mantenerme despierto Con sus divertidas historias e informes Me gusta mucho la música que hacen en el sordo Con el trío Muchas gracias Toco la guitarra Me apasiona la música instrumental El saxo de Guile dice Bueno Maestro ¿Me puede regalar una versión de piano solo De Moliendo Café O El Delicado? Por favor Bueno Vamos a cumplir Delicado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué belleza! ¡Qué extensión que tiene la melodía Hasta desarrollarse toda! Pasa por un montón Gualdir Acevedo Era ese ¡Qué bien! ¿Brasileño? Claro Sí Muy bien Que tocaba el cavaquínio Muy lindo Bueno ¿Qué otros mensajes quedan? Aquí Cris de Boedo Dice Pedí un milagro a la Virgen Pero no sé si sirve mi ofrenda Fui caminando hasta Luján Todo el viaje Pero arriba del tren Dice Cris de Boedo No vale Creo que no vale No Hola vengadores Soy Ángel Sandro El radio aficionado Sanducero Desde Paisandú En la República Oriental Maestro ¿Por qué han fracasado Hasta ahora Nuestros intentos De recibir comunicación Con seres extraterrestres? ¿No? Con enormes antenas De radio Diseñadas Solo para recibir Información Y si pensamos En fabricar antenas De radio Para transmitir sonidos Ya lo hacemos Esa es la paradoja De Fermi Que habiendo Tantas galaxias Infinito número De galaxias En el universo Y calculando Que aunque sea Una porción Ínfima De ellas Podrían llegar A tener Planetas Y Alguno De esos planetas Tal vez Tendría Unas características Tales Que permitieran La vida Etcétera Etcétera Admitiendo Que es escasa La posibilidad En términos Numéricos Pero que Como son Prácticamente Infinitas Las estrellas Alguno Tendría que haber Desarrollado Vida Inteligente Y sin embargo Nunca Hemos Recibido Ninguna Señal Y Hemos Transmitido Muchísimas Señales Pero Muchísimas Creo que Era la Guaya Ayer Que llevaba Una especie De disco Rigio Con Fotos De hombres Y mujeres Incluso Grabaciones De los mejores Artistas Del mundo Cuadros Escritos Etcétera Etcétera Bueno Parece que Nadie los vio No importa Porque Es una nave Que tiene Una velocidad Limitada En cambio Las señales De radio Pueden Alcanzar rápidamente Mayores distancias Pero no hemos Recibido nada No Y esto Para Fermi Es una Paradoja ¿Por qué? Y hay Distintas Teorías Que no Bien Alcanzo Explicar Ahora Una Es Es muy Interesante ¿No? Porque Se llama La Teoría Del bosque Oscuro Es que Que no Una solución Extrema No es nada No es nada No es nada No es nada En el universo Por ahí no llegaron Bien ¿Qué otra cosa? Acá dice Nuestro amigo Ernesto De la localidad De Moreno Dice A Luján Cada vez que llueve Sí, sí, sí Bueno Así que Muy buen dato Que nos pasa Arranca de ahí Manuel Arranca de la red Bueno Bueno Francisco De Balneario Orense Orense Oriente Claromecor Reta Dunamar Bien Tengo 54 años Le cuento que no estoy dispuesto A hacer la transición De los valores Que mis padres me transmitieron Y con los que he desarrollado Mi vida Por los que imperan hoy Que son algo así como Surfear por todo Sin buscar profundidad Nada Siento que la flexibilidad Que se me reclama Equivale a renunciar Entre otras cosas Al compromiso Y a prescindir Del razonamiento crítico Esto me recuerda Al llamamiento De Ernesto Sábato En La Resistencia Gracias por su compañía Y los espero A pescar pejerrellos Qué divino Hemos estado Con algunos amigos Hablando de Este asunto Sí Este asunto Es que es como si Como si las ideas Del mundo Hubieran empezado Hubieran empezado A tomar una dirección opuesta A la que traían Y muchos Muchos como usted Algunos más jóvenes Que usted Y otros mayores Han empezado A decir ¿Y por qué? Yo tengo que Pegarme la media vuelta Y marchar Hacia territorios Donde ya había estado Claro Donde ya había estado A disgusto Bien Ese es un tema Paradójicamente No de la patria Es un tema Del mundo entero Paradójicamente La llaman La era de la información A esta Es claro Pero parece Da la sensación Que esa información Es superficial Y nadie sabe bien Una cosa son los datos Y otra es el pensamiento Bueno señores ¿Tienen algún Otro mensaje? Aquí dice Quien es Tayel De Bahía Blanca Que cumple 25 años Mire Y sin embargo Pide Gira Gira O volver Es raro Para un Raro Pero no Son tangos tan conocidos Que Este Casi nos atraviesan A todos Me llamo Martín Les escribo La Coruña España Mirá vos Os acabo de conocer A través De otro monstruo Radio televisivo A este lado Del océano André Buenafuente Que os mencionó En su programa De radio Un saludo De España Mi gran amigo Mi gran amigo Pero si usted No lo conocía Lo conoció La otra noche Usted pasó De no conocerlo A ser su gran amigo Su gran amigo En lo que se tardó En comer un plato Ravio Bueno Un abrazo fraternal André Buenafuente Querido ¿Por qué no le dice Enhorabuena? Bueno Bueno Yo no tengo más mensajes Bueno Hay otros mensajes Pero creo que hay que hacer Una pausa Muy bien Continuamos En La Venganza Será Terrible Recuerden Que nos pueden visitar En lavenganzaseraterrible.com Adonde encontrarán Un mundo de atracciones Vinculadas a este programa Entre ellas Las fechas De nuestras presentaciones Y los links Para sacar entradas Ya sea ahora Para la inminente presentación En el Luján O todos los shows En el Rellina O las fechas En España Sí, señor En Madrid En Valencia Y en Barcelona Ya están en venta Las entradas Sí, señor Hace mucho Están en venta Y en algunos lugares Quedan pocas Así que se tienen Que apurar Lavenganzaseraterrible.com Hablaremos hoy Del milagro de la cuerda Se cuenta Que un tal Azbagoya Fue a visitar Al Buda Por primera vez Después de Su iluminación Ahí en la ciudad De Kapilavatsu Allí Buda Hizo una Demostración De sus poderes milagrosos Para convencer Para convencer a los suyos De la verdad De sus fuerzas espirituales Se elevó a los aires Por medio de una cuerda Sostenida En la nada Y allí arriba Dividió su cuerpo En pedazos Pedazos Que dejó caer Al suelo Para recomponerlos Después Ante los ojos Pasmados De los espectadores Quien no se hace Budista Sí Totalmente Dicen que este tipo De milagros Estaban íntimamente Ligados A la tradición De la magia De la India Los magos indios Los faquires También llamados Los humildes Usaban Para esa elevación Y también Para la desmembración Posterior Una cuerda Los faquires Antiguos Creaban La ilusión De una cuerda Que se elevaba En el cielo Hasta muy arriba Por la cual El maestro Obligaba A trepar A un joven Discípulo Hasta que Desaparecía De la vista De la gente El faquir Lanzaba entonces Su cuchillo Al aire Y los miembros Del muchacho Caían Uno tras otro Al suelo Ese es un número De magia Y no Las pavadas Que hace el piedraíta Señor Discúlpeme Será amigo nuestro Pero yo nunca Lo he visto Despedazar A un discípulo Por favor Pero eso era terrible Lo ha visto poco Sí Una tradición Cuenta Que un titirituco Para hacer reír Al hijo del rey Surusi Lanzó hacia lo alto Un ovillo de hilo Trepando a lo largo Del hilo Que tenía El ancho De un pelo El titiritero Desapareció En las alturas A continuación Sus miembros Cayeron a tierra Un segundo titiritero Los reunió Los roció con agua Y el hombre Resucitó El hijo del rey Surusi Rió Un poco Bueno Que bien El milagro De la cuerda Era muy popular En la India En los siglos VIII y IX Aparecen cientos De prodigios En varios escritos Muchos de los que visitaban La India Decían encontrarse Con aquellas ascensiones Milagrosas Un viajero famoso Que contempló Ese prodigio Fue Ibn Battuta Otro testigo Fue el místico Al-Halaj Al-Halaj Visitó la India Para aprender allí Algo de magia Con el fin De atraer Los hombres Hacia Dios Una vez en la India Se informó Sobre una mujer Que podía enseñarle Ella Lo citó En la orilla Del mar Y se encontraron La mujer Lanzó Una cuerda al aire Con unos nudos Que hacían las veces De pequeños escalones La mujer Trepó por la cuerda Hasta que Desapareció De la vista De Al-Halaj Que no pudo Aprender De semejante milagro Porque jamás Vio bajar A esta hermosa mujer Al-Halaj Ya no esperó A Dios Sino A esa dama Esperó en vano Que una cuerda Se descolgara Del cielo Para que la dama Pudiera regresar Cuentan Que lanzó Cuerdas al aire Pero no parecían Engancharse En ningún sitio Y caían Como latigazos Sobre su cabeza Austinada Se ha tratado De explicar El milagro De la cuerda Ya por medio De la sugestión Colectiva Y por la extraordinaria Destreza De los prestidigitadores Bueno, no nos importa El secreto Sino intentar Encontrar El simbolismo O las razones Por las que fue Tan popular Esta idea De ascender Por una cuerda Muchas creencias Arcaicas De la India Y del Tíbet Expresan una doctrina Que se puede resumir Del siguiente modo En los primeros tiempos La comunicación Con el cielo Era fácil Pues una cuerda En algunos casos Un árbol Una montaña Unía La tierra Con el cielo Y así Los dioses Descendían A la tierra Y los reyes De origen celeste También Subían al cielo Por medio De una cuerda Tras haber cumplido Su misión Terrenal Pero después De un acontecimiento Catastrófico Que se podría equiparar A la caída De la tradición Judeo-cristiana La cuerda Fue cortada Y A consecuencia De ello La comunicación Real Entre la tierra Y el cielo Se hizo Impracticable Es curioso Que La idea Que de estos asuntos Tenían Los indios Que nosotros Llamamos Pampas Que eran los jets Era parecida Porque Ellos decían Que En otros tiempos Se podía ascender Al cielo Por la vía láctea Que la vía láctea Llegaba Hasta la tierra En que entonces Estaban comunicados El cielo Y la tierra Y hablan también De Chachau Que era El padre bueno Y de Gualicho Que era el diablo Y hablan también De que Chachau Visitaba la tierra Para jugar Visitaba la pampa Que para ellos Era la tierra Y que Alguna vez Hizo unos muñequitos Y que Gualicho Por jorobar Lo sopló Y los muñequitos Cobraron vida Que esos muñequitos Son los hombres Quiere decir que El soplo vital De los hombres No es divino Sino demoníaco Claro Lo que cuentan Es que Bueno Hubo una serie Entreveros Que ya hemos contado Acá en este programa Y el caso es que Chachau Huyó al cielo Y Y no vino más A la pampa Pero además Con su facón Cortó La La vía láctea Y ya nadie Pudo Subir al cielo Y que Gualicho El diablo Quedó En la tierra Gualicho Está entre nosotros Y el padre bueno Se fue al cielo Y ya no hay comunicación Dicen Hay algunos detalles También Como por ejemplo Que La Constelación Alfa Centauri Es La pisada De un niandú Que Que corrió Para ver si podía Llegar al cielo Y dejó Esa pisada Bueno Parecido a estos Cuentos de la cuerda Cuentan que los hechilleros De la India En sesiones de curación Sostenían entre sus dedos Hilos fabricados Con hojas de palma Estos hilos Eran izados Por medio de barriletes Hasta el cielo Mientras duraba El encuentro Con el enfermo El mago Permanecía directamente Unido A los poderes Celestes Quiere decir que la cuerda No solamente era el medio Ejemplar de comunicación Entre la tierra Y el cielo Sino que era Una imagen notable Respecto de la existencia Y del destino humano Las imágenes del hilo De la ligadura Del tejido Son ambivalentes Expresan una situación Privilegiada Que es la de estar Unidos A la Divinidad Ahora bien En 1890 El periódico Norteamericano Chicago Daily Tribune Había sufrido Una caída En sus ventas Publicó entonces Que iba a enviar Al escritor Samuel Elmore Y a un Retratista Y fotógrafo Llamado Lessing A la India Con la Misión de Refutar El infame Engaño Indú De la cuerda Bueno Los dos enviados Regresaron a Chicago Con varias fotografías Y con algunos bosquejos Que según parecía Demostraban Que el asunto De las cuerdas Era una Ilusión de masas No había signo Alguno De sogas elevadas Y mucho menos De algún muchacho Trepando por ellas En los bosquejos Solo podía verse Hay un hindú De pantalones anchos Rodeado por una Muchedumbre Aparentemente Extasiada Pasaron unos meses Y Salió a la luz Otro informe Investigadores Indios Residentes En Inglaterra Mostraron Que las ilustraciones Y fotografías De Lessing Eran fraudulentas Lessing Nunca había pisado La India Que chanta Lo que era peor El escritor Samuel Elmore No existía Tampoco No Bajo presión De la opinión Pública El editor De Chicago Daily Tribune Fue obligado A publicar Una retratación Confesando Que sostenía Sus sospechas Respecto De la tradición Hindú Pero que no Era conveniente Refutar Un fraude Con otro Lindo asunto Muy bien Lindo asunto Existían Las fake news En aquella época Porque Vamos a escuchar A Lolita Torres en una canción Que fue compuesta Por mi amigo Héctor Estamponi En conmemoración De este truco De la cuerda Pedacito de cielo Continuamos La venganza Será terrible Señoras Señores Este es El mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Una Casa Fortunas Es una mujer Que está interesada Principalmente En el dinero De su pareja O en que Le puede servir La relación Sí, sí, sí Señor También puede ser Un hombre Un Casa Fortunas Los Casa Fortunas Suelen presionar A sus parejas Para que les den Regalos caros Préstamos Y mesadas ¿Qué mesadas? Una mesada Es un dinero mensual Un sueldo Una cosa así Ah, una mensualidad Yo pensé que era Claro Yo pensé que era Una especie de mesa Claro Para la cocina Claro, no Es la mensualidad Bien Entonces Si buscas una Conexión romántica Genuena Es una buena idea Que tengas cuidado Con las Casas Fortunas Ahora vean Lo primero que tiene que hacer Uno es Observar Su propio Peculio Señor Por favor Si uno tiene Plata Para que Claro Si no tenés plata ¿Quién va a estar con vos Por lo que no tenés? Nunca tuve esa sospecha Claro En general Las mujeres que se han interesado En mí Bueno, pero a veces Resultaron ser pobres mujeres No Casas Fortunas Que iban a casar Pero no le ha sucedido De tener una novia Con mucho dinero Sí, claro Me dejaban al día siguiente Y descubrían Que yo Les pedía préstamos Incluso a cuenta Les pedía préstamos A mí Sin haber establecido Una relación Ah, bueno Pero eso es igual Yo, por ejemplo Llegaba a bailar Y a la segunda pieza Sabiendo Que la tipa era pudiente Decía Mirá, yo sé que nosotros Todavía no tenemos Nada Pero suponete Que nos pongamos de novio No me podrías adelantar No, pero ¿cómo podés eso? 500 dólares Eso no Por si nos amamos Pero no, ¿cómo le va a decir eso? Total, después Si te enamoras de mí Te va a gustar dármelos Sí No, no, pero no ¿Por qué no vamos ganando tiempo? Además, las mujeres que tienen dinero Ya están preparadas Están un poco a la A la defensiva de esto Y sus padres Bueno No aparezca un aventurero Perdón Usted estaba entonces Entendiendo que la mujer Tiene padres O sea Está hablando De una mujer muy joven Sí Pero es que los casafortunas Buscan esa clase de Mujeres Mujeres jóvenes Inexpertas Claro Para poder engañarlas Hay que hacer fortunas De ancianas ricachonas Ah, también Buenas tardes Que Se apresuran a casarse Sí Claro Antes de que fenezca Bueno, no quería decirlo La mencionada anciana Tan crudamente Porque una anciana Una vez Producido su fallecimiento Ya no nos puede hacer préstamos Claro Ya es tarde No, y si se casan Muchas veces El hombre joven Tiene derecho A recibir parte de la herencia Y por supuesto Si se casó Recibe la herencia Toda la herencia Bueno Bueno, entonces Cuando se te acerca una mujer Comprueba su estado de empleo Yo antes de darle De darle el primer beso Le digo Por favor Un comprobante De dónde estás trabajando Y cuál es tu Un recibo de sueldo Último recibo de sueldo No No Quedó horrible Último recibo de sueldo Y su situación fiscal También Claro, también Por las dudas Si te da respuestas vagas Sí ¿Qué sería una respuesta vaga? Es que no trabaja Yo digo que estoy cansada Esa es una respuesta vaga No Decir Bueno ¿Qué tenemos que hablar? Soy independiente Sí ¿O qué tenemos que hablar de eso ahora? En ese momento tan romántico Pero te puede pedir El número de quit Por ejemplo Un gesto preocupante Es que la tipa rechace Los regalos Que no son tan costosos A mí me parece Eso es terrible Muy Eso es terrible Es muy guarango Rechazar un regalo Claro Pero más No, es muy guarango Rechazarlo porque es poco costoso Eso directamente ya me parece Nunca me pasó No, a mí tampoco Bueno Está graficado en la historia El tapado de Arminio Claro Pero no No rechazó Pero no lo rechazó Pero ella le daba a entender Que quería hacer regalo caro Sí, sí No se lo daba a entender Se lo decía Bueno Ay mi amor Si vos pudieras Claro Eso sí Pero de rechazar algo Porque es barato Pero qué cosa sería poco costosa Por ejemplo Un par de medias Bueno Esa persona Ante su novia O su posible novia Con un par de medias Tomate Te compré este par de medias No les gustan a las novias Los par de medias Ay, no me gusta Un par de medias Salí acá No sé si se lo dice El peor regalo para una novia Igual es el juego de repasadores Sí, bueno Eso directamente es para que se peleen Bueno, claro Pero yo no sé por qué La Casa Fortunas Tendría que rechazar Un regalo poco costoso No, pero si la Casa Fortunas es inteligente Cuando pasan por una vidriera Claro Dicen Cómo me gustan estas botas Cómo me gustan estas botas La Casa Fortunas La Casa Fortuna va por Más Más Sí Esta joya Esta tiara de diamantes Sí No, pero dice Vi unas botas En Vía Beneto En Roma Podríamos ir juntos a comprar Podríamos ir Sería mi sueño Sería mi sueño Sería mi sueño Es peligroso Sí Yo cada vez que oigo el inciso Esto sería mi sueño Pongo pies en polvorosa Sí No me ven más Bueno, pero es muy propio Del Casa Fortuna O la Casa Fortuna Claro, claro Sueño Dice Presta atención a las preguntas Acerca de tus pertenencias Si mientras te acaricia Ella te va preguntando Cuál es el estado de tu cuenta bancaria Sí, señor Si tienes propiedades En el campo Cuántas casas tienes Si tienes Joyas O valores Sí Pero quizás no se lo preguntan directamente Bueno Sí, sí Te lo preguntan directamente O se lo pregunta elípticamente Vos vivís ¿Dónde vivís vos? Todo esto mientras te acaricia Claro Pero pongamos por caso Que ella lo está acariciando Usted parece un perro Sí Ahora parece un perro Sí, muchas gracias Lo está acariciando En un lugar que es su casa La suya Sí No, no La Casa Fortuna Claro, si ve donde vivo yo Ya no es una Casa Fortuna Bueno Pero por ahí usted Por ostentar Ese es el problema Pero supóngase que usted no es como nosotros Sino que usted Sí, claro Tiene un perro Y hay una casa bien puesta Y la tipa empieza a tomar la tela de las cortinas Y evaluarla Levanta carpetas para ver cómo son los pisos O corre los cuadros para encontrar la caja puesta A ver del otro lado que hay Abre cajones Y mientras hace todo eso Le hace las preguntas que usted va a indicar Cuidado porque hay hombres capaces de montar Sí, claro Ese es el problema No, no, no Pero espere De montar una falsa escena Una avestruza al galope Ah, no, no Perdón Y alquilan un auto Sí, para Mandarse la parte O le piden un departamento A un amigo Claro Pero la Casa Fortuna Conoce esos trucos Claro Tardo o temprano La vas a sacar Y por eso pregunta tanto Para asegurarse De que usted no es un poligrillo El poligrillo sueña Con ser víctima Sí De una Casa Fortuna Sí Engañando a su vez a la Casa Fortuna Haciéndole creer De que realmente él tiene plata Y despertando la codicia Sí, señor Aprovechando la lujuria Que aparece en los intersticios detectores Ahora, ¿no hay Casa Fortunita? Y puede pasar modesto De cosas chiquitas A como está el país Cosas chiquitas De hacerse invitar Una cena Cosas chiquititas Sí, pero eso es peor todavía Es más despreciable Sí, más triste Ahora, ¿puede pasar que los dos Estén tratando de engañar A la otra persona? Es el siguiente argumento Bueno Es el argumento de la película Que estamos haciendo Con Campanella ¿En serio? Son dos pobres Una pareja de dos Dos pobres Que se hacen pasar por ricos Y en realidad Los dos son Casa Fortuna Y están el lunes Sí, bueno, está bien Detrás de la fortuna del otro Bueno Y así, hasta que el hastío Del espectador Sí Viene a apresurar el final ¿Qué cuál es? Que se casan Claro Se enamoran y se casan Y pasan Todo esto sucede En los últimos 40 segundos Bueno Dice al final Sos pobre Pero me enamoré Y termina claro Y aparece Campanella Diciendo ¿Y para qué? Esto nos demuestra Y por si alguno no entiende Esto nos demuestra Que el amor Y así así Como no encuentran Más palabras Así que el amor ¿Qué? Por lo menos Que le escriban un guión Le tiran los títulos encima Dice Ten cuidado Cuando le prestas dinero U Ofrezcas un préstamo Siempre es peligroso Intercambiar dinero En una relación Pero los casafortunas Por lo general Esperan Y exigen Préstamos de dinero Con unas buenas excusas Con unas excusas Ah No saben No saben Tengo enferma A mi madrina Yo he visto eso Y bueno La tengo que La tengo que internar En un lugar Y bueno Tengo muchísimos gastos El tipo Que realmente es generoso Te lo presta Igual aunque sepa Que es mentira Que es mentira Pero como Pero el dato es ¿Cómo se da cuenta Que es mentira? Porque este informe Creo que apunta A avivar Claro ¿Cómo se da cuenta Que es mentira? ¿Cómo se da cuenta? Es fácil ¿Cómo? A ver En el tono de voz En la historia No Indagando Indagando Dice Bueno Mi tía está enferma Ah sí Y después Te pregunta A ver si tiene una tía O no tiene una tía ¿Cómo se llama tu tía? Tal y tal Pero ahí le puede contestar La verdad ella Y la tía existe Pero ¿Cuánto tarda uno En darse cuenta De que esto ¿Cuáles pueden ser Las excusas? Me estafaron Me estafaron Perdí plata Tengo que reintegrarla Para mi trabajo Sí Igual Te averigua Pero también está La otra Casa Fortuna Que dice Vamos aquí Vamos allá Comprarme aquí Sí Pero estos son Los préstamos Ah no Los préstamos Son los préstamos Le piden préstamos Por una cosa Que Contingente Que apareció Claro Sí Eso es muy creíble Yo le digo ¿Cuánto necesitas? Claro Después Presta atención A las actitudes De sus amigos Una verdadera Casa Fortuna No te presenta Claro Porque usted puede Hacer alianzas Con los amigos Claro Además se da cuenta Que los amigos Son todos unos poligrillos Pero saben Que la mina también Claro No solo saben Sino que se prenden En la movida también Sí Se prenden Y te piden guita vos Sí Sí se prenden Escuchame Mirá Yo sé que vos Son muy generosa Tengo un problema Bueno Muy bien Y finalmente No te dejes engañar Por su apariencia Física Bueno Pero esto ya es otra cosa Pero por qué Ahora Resulta que las lindas Somos casa fortuna No Claro O aprovechamos nuestra belleza Para lucrar con ella Pero en el informe Somos tontas ¿Qué es esta Discriminación por lindas? Sí sí A último momento Yo lo he denunciado En este programa Ustedes son testigos Durante años La discriminación De las lindas Por parte De todo el mundo Sí Principalmente De las que por ahí No son lindas Sí Entonces Inmediatamente La linda Es sospechada De no ser brillante Sí es muy linda Pero imaginate Imaginate que Es casa fortuna Le dicen Después de casa fortuna Después De aprovechar su belleza Para conseguir cosas Lo cual me parece Fantástico Dice ¿Por qué? ¿Por qué es peor Aprovechar la belleza Que la inteligencia? ¿Por qué? Es verdad Es interesante ¿Por qué? Dice Bueno A vos te llamas mucho tiempo Porque sos linda Y estás buena Sí ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Está mal? Bueno Pero acá hablamos No, perdón Acá estamos hablando De una especulación Sí Claro Aprovechando la belleza Claro Para obtener ventaja Eso está mal Si yo por lindo Pero también está mal Creer que todo El que es lindo Claro Es casa fortuna Imagina yo Yo por ejemplo Bueno Yo soy lindo Sí Estamos de acuerdo Por supuesto Estamos todos con test En esto Sí Bueno ¿Usted me vio alguna vez Casar fortuna? Eh... No No, nunca Tendría que haber mirado mejor Sí Bien Consejos Dice Mantén tus cuentas Bancarias Personales Separadas Al inicio De una relación Claro ¿Pero usted qué quiere? Sale del Roxy Y ya junta las cuentas A ver una cuenta Hay gente que es así Sí, bueno Te pasó la CDU Después Un casa fortuna Suele preocuparse más Por la imagen Que por la realidad ¿Qué tiene que ver eso? Sí, eso No me da La fortuna Tiene que ser real Si conociste A tu pareja Mediante una agencia De citas Para personas ricas ¿Pero cómo? Para personas ricas Ay, ay ¿Hola? Sí, hola Buenas noches ¿Agencia de citas Para personas ricas? Sí Bien Quisiera por favor Un turno Bueno En principio Nosotros tenemos que hacer Un cuadro De situación patrimonial ¿Qué? ¿No le importa cómo es? Perdón ¿Usted quién es? No, yo trabajo acá también Soy el nuevo empleado ¿Y no sabe cómo se trabaja acá? No, pero Hola, hola ¿Qué está pasando ahí? No, bueno Perdón Si tenemos uno nuevo Que no entiendo Cómo se metió Pero no le pregunta Fíjame que yo Como persona rica que soy Empecé a sospechar No, bueno Adelante Sigan ¿No será que ustedes Van prendidos Con casas fortunas Que los consultan? No, señor Personas poco escrupulosas Que llaman haciéndose pasar por ricos Y en realidad No lo son No lo son No, por eso hacemos una investigación Y tenemos que tener la certeza De que usted tiene un patrimonio Por lo menos Sí Un patrimonio superior A 5 millones de dólares 5 millones de dólares ¿No? Pero no vamos a tener ¿De qué se ríen? No vamos a Me causa gracia La pequeñez De vuestras miras Bueno, mucho mejor Si usted tiene un patrimonio Muy superior ¿De cuánto es su patrimonio? No, no se lo voy a decir a usted ¿Se cree que yo ando Divulgando el monto? Pero esto es para personas ricas Tiene que poder ¿Y para qué llaman? Porque acá Llamo porque necesito Relacionarme con una persona rica Que no me quiera Por mi dinero Sino por mis otras virtudes Sean estas las que fueran Bueno Pero es otra persona rica El listado que tenemos De señoritas Han dado fe Y justificado Su patrimonio Y sus ingresos Si le podemos decir que Bueno ¿El cuento cuesta Digamos Relacionarse con una Mujer rica? Bueno En general Estamos trabajando Con el 2% Del patrimonio ¿2%? ¿2% Del patrimonio? Del patrimonio De las partes ¿No? Sí Pero entonces Yo puedo achicar Mi patrimonio No, bueno No, pero por eso Por eso necesitamos Tener acceso A los libros contables No, no Tener acceso a la realidad Yo llevo una doble Y a un triple contabilidad Para evitar pagar impuestos Lo único que falta Es que sea yo El único que pague impuestos Claro Porque yo veo acá Su condición fiscal De usted monotributista Monotributista No sale En clase C El monotributista Categoría C Y la verdad que Bueno Acá entre nosotros Sí Usted me consigue En una novia rica Y vamos y vamos Ah, bueno Hubiéramos empezado por ahí Y listo Bueno Tenemos a Felicitas Gómez de Herquiaga Sí ¿Casada? No, señor No No Viuda Viuda Del señor Herquiaga El señor Herquiaga Sí El final de Herquiaga Sí, es una Herquiaga Y sin descendencia Y sin descendencia No tienen ni Los Herquiaguitas Claro El Herquiaguitas No, no hay Herquiaguitas Felicitas es una belleza Es campeona de equitación ¿De qué? Equitación Ah, a mi juego me llamaron Bueno Bueno Usted tiene que ¿Usted sabe equitación? No, no Ah, bueno Porque tendría que aprender Porque ya sé Sí, sí Es su obsesión Ya veremos Bien Los caballos Ella va a comprar Ella tiene su propio stud Ajá Tiene su propio stud Y sus caballos Y cada tanto se hace traer caballos De Arabia Saudita ¿A qué se refiere? Concretamente esto Vienen en barco Le traen un caballo No me interesan los caballos Quiere sacar de toda la guita que tiene A ver si no se tiene Los fines de semana Ella suele irse a su estancia Muy cerca de Dolores Está ubicada Ah, sí La estancia Garrincha No ¿Cómo se llama? Garrincha Me parece que se llama Guerrero Guerrero, Guerrero Garrincha Sí, sí Garrincha era otra Esa es Guerrero Guerrero, Guerrero Sí, pero no le Muy cerca de Dolores Bueno, mire Yo le voy a dejar un depósito de 500 pesos No es nada Bueno, como prueba de buena fe Bueno Pero usted la tiene que impresionar Claro Ustedes le dicen No, no Te voy a presentar al instanciero más rico No le diga de Dolores No Porque ella vive ahí y no me conoce Dígale de Salta Nosotros tenemos que ir personalmente en la estancia Posiblemente a comer un asado tradicional Y lo presentamos ahí con ella Entonces yo hago lo siguiente A los dos, tres meses Sí De noviajo Le digo ¿Qué te parece? Tengo un problema Digo, necesitaría Por unas cosas Y no viene al caso que te lo explique Sí Que vos pusieras a mi nombre toda tu propiedad No lo va a hacer, señor No lo va a hacer Es muy sospechoso Como prueba de confianza Pero no es una prueba de confianza Porque el psicóralista me dijo Que lo que yo necesito Es que alguien me tenga confianza Sí, bueno Así que te pido ese favor A mí te imaginas Que tus estancias me importan poco No, bueno, no parece Por todo eso le voy a decir Sí, ya sé que le va a decir Y en cuanto la tipa firma Nos repartimos la guita Y después yo le digo Mirá, esto no va Porque no nos entendemos Sí, pero me parece que Devolverme las estancias Que puse a tu nombre Y le digo no No, bueno Me voy a quedar con ellas Como recuerdo Lo que pasa es que No, pero De lo que fue lo nuestro No, pero como recuerdo Seguramente no Yo conservo mucho De las personas que rompen conmigo Sí, pero Por ejemplo Conservo Todas sus propiedades Todas las propiedades No, sí, bueno Pero Me parece que La idea que nos propone El señor Es interesante Sí, tiene que poder Sostener dos o tres meses De noviembre Claro Sostener Y le tiene que gustar Ahora ustedes No me podrían dar Un adelanto Pero adelanto Nosotros ¿Cómo de qué? De todas las propiedades De esta mujer Pero si nosotros somos Que dueña de medio dolores Nosotros somos monotributistas Categoría A Menos que usted Usted C Nosotros somos A Somos los intermediarios Ojalá pudiéramos Somos los intermediarios Bueno Hasta luego Bueno Te dije que no iba a funcionar Voy a cortar Voy a cortar Porque además Estamos muy atrasados de tiempo Sí Bueno No va a funcionar Llamé al lugar equivocado ¿Sabe qué? Yo creo que hay que probar Con el amor Sí Y hay que probar Con la música Ah Está muy bien Y después hablamos ¿Te parece? Cómo no Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast OficinaNerd.com